Las aves a través del tiempo, a través de la historia, han siempre de alguna manera representado algo que proviene de los dioses, algo que viene del más allá. Pero en realidad a mí lo que me interesaba era sobre todo la cuestión del vuelo. Es decir, el vuelo de las aves de alguna manera es, si tú quieres, un símbolo de la libertad, o sea de la posibilidad de tener un espacio para deambular, ya sea como artista, como individuo, como persona. Pero por otro lado están todos estos otros objetos que no siempre vuelan para una buena causa. Eso es realmente la relación que existe entre las aves y mi obra. Y desde luego juegan un papel importante porque en un espacio como el espacio de experimentación sonora tienes la oportunidad justamente de poner en movimiento sonido a través del espacio. El uso del sonido y de las diferentes fuentes sonoras que yo he utilizado, por momentos son muy reconocibles y por momentos eso que reconoces se torna en otra cosa, se vuelve granular o se transforma de manera en que por el que nos visite va a poder transitar entre la percepción más abstracta del sonido y una percepción casi visual de imágenes. Te estás moviendo entre una realidad y un mundo virtual y eso es de alguna manera lo que a mí me interesa que el audioespectador pueda experimentar.